Mitsubishi Starion este modelo deportivo estuvo en fabricación desde 1982 hasta 1990 en esta época los deportivos japoneses tuvieron un gran éxito en el mercado estadounidense así teníamos por ejemplo un top de ventas que eran la serie zeta de nissan o dapsun como se comercializaba en eeuu o el mata rx7 o el toyota supra y en menor medida el prelude el plaza o el subaru en este mercado el modelo se vendió bajo varias marcas sobre Mitsubishi, Doge, Piamont y Chrysler y en el Reino Unido se vendió por ejemplo como Cold Starion la carrocería la tuvimos en dos configuraciones una de carrocería estrecha y otra de carrocería ancheada la carrocería estrecha estaba pensada para cumplir con las regulaciones japonesas sobre dimensiones exteriores que grababan a las carrocerías más grandes y a las mecánicas superiores a dos litros esta carrocería sólo se comercializó hasta 1985 cuando se introdujo la carrocería ancha podemos decir que la gama se dividió en dos ramas teníamos un automóvil de menor potencia y que no llevaba intercooler de alto rendimiento en la carrocería estrecha y por otro lado la carrocería ancha lleva a las mecánicas de mayor rendimiento y generalmente iban denominadas según el mercado en ESIR o en Conquest TSI pero tenemos excepciones porque hay en mercados que no se comercializó nunca la carrocería ancha y entonces sí que recibieron modelos de carrocería estrecha pero con mecánicas de carrocería ancha bueno pero nos vamos a enrollar más básicamente montó dos mecánicas las dos de cuatro cilindros por un lado un 2000 turbo y por otro lado un 2600 turbo con intercooler en principio las versiones básicas eran tracción trasera y podían llevar una caja de cambios manual de 5 velocidades o una caja de cambios automática de 4 pero lo interesante de este coche es que tuvimos una versión 4x4 que nació en principio para ser un grupo b y convertir en el mundial de rallies este modelo equipaba el motor de dos litros con intercooler y un sistema de inyección controlado electrónicamente teníamos una culata de tres válvulas por cilindro y la potencia podía llegar hasta los 350 caballos pero bueno por cambio de normativa nunca llegó a convertir como grupo b tuvo éxitos en eeuu y en asia en el mundo de los rallies pero bueno este coche realmente por lo que es conocido más que por otra cosa es por el cine a día de hoy ya como clásico en el mercado nacional tenemos unas cuantas unidades no muchas pero bueno algunas hay los precios rondan entre los 15 mil y los 18 mil euros pero bueno si nos queremos hacer con una unidad y tener algo más donde elegir lo propio que dentro de europa nos vayamos a holanda o alemania donde tiene un mercado bastante amplio y con los precios bastante más arreglados o ¡Gracias!